El año pasado no hubo nada, nada más vine, barrí, me retiré, entonces fue algo como que incómodo, inclusive para el pueblo porque se sentía raro, que en estas fechas no había nada, inclusive ni puestos había, no había nada. Fue algo muy incómodo y yo creo que muy triste. Si así esta fecha es triste, por lo que sucede, fue aún más triste. Debido a la pandemia por el COVID-19, el año pasado el pueblo de San Andrés, Mísquic, por primera vez, se quedó sin celebrar a sus muertos, lo que afectó económicamente a sus habitantes. Me dedico al comercio, yo vendo verdura y en los días del 2 de muerto, a partir del día 31 yo vendo frutita rayada, lo cual el año pasado nos afectó mucho la pandemia porque no hubo nada de eso y nosotros contamos como tal, lo vemos como un aguinaldo para nosotros y debido a la enfermedad que hubo, aquí hubo mucho deceso, pues no hicimos nada. Desde hace más de 400 años, el día 2 de noviembre, los habitantes del pueblo de San Andrés, Mísquic, siguen el llamado a las campanas de la parroquia para acompañar a sus difuntos con veladoras desde su altar hasta el panteón. Es un día grande porque nosotros a nuestras tradiciones tenemos en mente contemplado que llegan nuestros ancestros, nuestros seres queridos nos visitan, el día primero los adultos, el día 2 bajan a retirarse a las 3 de la tarde y aquí se hace un alumbrado del cual pues la gente hace honor a sus difuntitos y adorna sus tumbas, que es por lo que viene el turismo. Los días 31 y el primero y 2 de noviembre, cerca de 3 a 4 millones de personas visitan el pueblo de San Andrés, Mísquic, lo que representa una derrame económica para sus habitantes de 2 a 3 millones de pesos. Entonces el año pasado que no hubo nada pues mucha gente se quedó así con las manos quietas porque mucha gente va comprando sus cosas por adelantado. Gracias. 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 Gracias.